¿Lo ves? Llegó el mensajero. ¿Quién son los monos? Guarda la doctora. El atrás también. ¿Está claro? Necesitamos una prueba de vida. Nuestro comandante tiene comunicación con la familia. Nos tienen ubicados. Marchamos hacia nuevas coordenadas. El traslado es largo, pero tenemos que sacar a la doctora. ¡No, no, no, no! Hay que reportarle al mensajero. Hay que reportarle a Náxel. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.